Siempre los primeros miércoles de cada mes tenemos el carro para la recolección de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Así que sí, los vecinos pueden acercarse y dejarlos acá. Tenemos una clasificación que está bastante especificada en el cartel, que son la línea blanca, la línea gris y la línea marrón. La línea blanca, recibimos todo lo que son los electrodomésticos, la línea gris, todo lo que pueden ser aparatos informáticos como computadores y demás. Y la línea marrón, otros electrónicos como puede ser equipo de música, auriculares, instrumentos que ya no funcionen más y demás. Siempre estamos ubicados acá de 8 a 12. Bueno, como dije los primeros miércoles de todos los meses, estamos ubicados siempre acá en la plaza, en frente de la municipalidad. Y en caso de lluvia, se pueden depositar adentro del hall de la Muni. Muy bien, vemos mucha gente que está pasando de dejar su residuo por acá. Y no sé si será porque lo ven, ven la publicidad o ya la gente sabe y viene el primer miércoles del mes a dejarlo acá. Sí, sí, la población de Crespo ya está bastante enterada de esto. Hacemos mucha difusión también en los que son las redes del municipio, digamos, para fomentar esto. Entonces, sí, yo lo que veo es que por ahí se guardan las cosas, digamos, hasta esperar hasta este día del mes y vienen a dejar sus aparatos en desuso acá. Estos se llevan a un lugar en Paraná donde ellos se dedican al arreglo, si es que tiene, y al reciclaje de los componentes. Nos comentabas hoy, fuera de cámara, que la gente no puede venir y sacar del carro las cosas que están depositadas. Sí, así es. Una vez que las cosas están depositadas en el carro, digamos, ya no es correcto, digamos, de que se retiren. Así que, bueno, eso es así. Seguramente aquí en Crespo hay gente que arregle cosas y quizás algo les sirva. No sé si habrá un convenio que pueda hacer también para llevarse algo. Sí, en ese caso pueden hablar con el área de ambiente, dirigirse hacia el área de ambiente. Y ahí, digamos, podemos ver, digamos, de la manera de hacer llegar algún tipo de aparato. Y, bueno, en caso de que haya gente sacando sin permiso, se pueden dirigir acá enfrente al personal de la municipalidad o a la guardia urbana. Y nosotros ya nos contactaremos con la persona para informarle, digamos, de que no corresponde. A uno le da pena quizás también un poco ver estas cosas, pero hay que entender que ya no andan y que pueden encontrarle un mejor destino. Sí, así es. Entonces, todo, digamos, lo que se pueda llegar a reusar, darle un arreglo y demás, obviamente que es lo más importante que uno pueda hacer, digamos, es la primera opción. Pero ya en caso de que se haya intentado todas esas opciones y que ya no funcione definitivamente, antes que tirarlo directamente, se puede llevar a lugares donde se dedican al reciclaje, digamos, de estos aparatos.